¿Estás listo? ¡Pelo tan bello, mi gente! Quiero presentarles a mi tiado especial. Tengo nada más y menos que a BJ Cinsuela. ¡Qué edad que hay, BJ! Gracias, gracias, gracias por tenerme aquí. En verdad, te queda brutal el pelo. No, te lo presté un ratito. Eso es prestado, eso es de verdad. Brother, desde que saliste, tiene a la gente de todo el mundo con peluca a lo loco hoy en día, mi gente. Así es que digo, ah, que no me toca. El temita nuevo. Tú sabes que en mis shows, cuando yo empecé, todavía yo siempre compraba peluca y las tiraba en la tarima y de repente la gente llegaba con peluca en mis presentaciones. Y por eso digo, al final de la canción, desde que salí todo el mundo, hangy a peluca, y era por eso. Así que duro que tengamos una vuelta. Mira cómo nos tiene. Pero, BJ, primero que nada, muchas gracias por darme esta oportunidad para mí. Honestamente, desde que escuché una de tus primeras canciones que yo escuché, ¿Cuál es tu plan, con Ñejo? Con Ñejo, también la peluca fue una canción que me hizo reír. Como tu música para mí, me hace reír como que los videos, el sistema, como que todo definitivamente es súper orquestado tan bien. So, soy fan tuyo desde hace tiempo. So, esto para mí es un sueño, bro, del fin del día. Gracias, no. Gracias por sacarle tu tiempo. Me imagino que te reíste con la nueva porque en verdad esta no la llevamos a otro nivel. A que no me toca. Esta canción, en verdad, yo la escribí pensando en el video. Y yo creo que es de las primeras canciones que yo hago eso, que es como estoy creando personajes y tratando de romper estereotipos y exagerarlos mientras voy escribiendo. Así que, nada, eso se trata de un poco. Mira, pero el concepto del video. Te vimos hasta vestido de Ninja Turtle, de Donatello, estabas vestido. Háblanos un poquito sobre el concepto del video y también el concepto de la canción porque la canción tiene su twist. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, pues, a que no me toca, en su esencia, es un poco una crítica a la industria de la música en general en cuestión de que todos los artistas, ¿verdad? Todo el mundo siempre está opinando desde los panas de uno hasta cualquier persona que trabaja con uno, como que todo el mundo siempre te está dando consejos y con el tiempo uno aprende que en verdad uno tiene que ir a uno y a veces uno sabe lo que tiene que hacer y es hacer y no dejarte llevarlo. Obviamente, el que no sigue consejo no llega a viejo, pero saber cuándo decir que no, cuándo decir que sí. Y yo creo que yo cogí estos estereotipos y como que la música, desde un director musical a un ejecutivo de una disquera de 60 años, ¿verdad? O una persona mayor para 60, no es que es viejo, pero de 60, 70, 80 años que le está dando consejos a alguien de 25 años como que, ¿cómo escribir una canción? Cuando yo llevo escribiendo pues mi estilo y lo que yo escribo me representa, ¿cómo yo voy a cambiar la manera que yo escribo si esto es lo que yo soy? Yo estoy escribiendo, yo escribo todas mis canciones y vienen de mí. Y yo lo que hice fue que exageré eso de estereotipos y hice un video, ¿verdad? Yo mismo poniéndome en perucas y actuando como cada personaje. Algunos son inventados, algunos en verdad los he conocido en vida real, pero es como una parodia y algo que es un estereotipo. Yo mismo cuando me visto de Ninja Turtle, en verdad Donatello es mi Ninja Turtle favorito desde Chamaquito, pero es exagerando como que, ah, ustedes quieren que yo represente este tipo de artistas y yo ven y me visto de Donatello con un gistro violeta pegado ni que metiéndole cosas y rompiendo toda mi sala. Sí, sí, sí. Esa es como era la canción. Pero, you know, es interesante, la canción obviamente es, me gustó, me hizo reír, obviamente, eso es lo que me gusta de la música tuya, que obviamente, no es música, tú sabes, de lo mismo que estamos escuchando día tras día, como que siempre nos da algo diferente, nos da algo para gozar y para reírnos. La pelúa me hizo reír con cojones, pero es música diferente. Pero, esta pregunta que te tengo, viendo el video nuevo, a que no me toca, como que se me entró y es, hay muchos artistas que viven de esa manera la cual tú estás criticando en la canción. Ahora, ¿tú tienes algún miedo que algún colega se ofenda de alguna manera? No, porque, igual que yo critico como que el estereotipo clásico que quizás alguien quiere, pues yo también me estoy criticando a mí, porque en verdad es una parodia, ¿tienes? Yo vestido en Inglaterra para alguna gente va a ser con, mirá este loco, qué ridículo, ¿entiendes? Yo siempre digo, mira, el que se pica, la aplica, porque en verdad, si tú, si alguien viene y se viste con una peruca y ahora mismo yo me siento ofendido porque tú tienes una peruca y mi pelo es normal, ¿tú eres que a mí me importa? No, porque este soy yo, ¿entiendes? Yo sé que, y la manera que luego yo me llevo con todo el mundo del género y yo lo que hice fue cogí un estereotipo que la gente espera y lo exageré. Si en verdad eso es lo que a ti te gusta y a ti te apasiona eso, tú no lo vas a coger a mal. Ahora, si tú lo estás forzando y lo haces para ser parte del género porque, ¿entiendes? Lo urbano y el reggaetón es el nuevo pop y en verdad estamos partiendo los latinos. Definitivamente. Pero después tenemos gente no se viste de una manera ni hacía un video así y vienen y quieren coger pom con la gente que en verdad se la lleva viviendo así este chamaquito. Es lo que yo digo. Si tú te picas es porque te aplica porque si no, si a ti te va a brutal, tú sigas haciendo lo tuyo que nada que ver. Y yo no tengo problema con nadie, al revés, ¿entiendes? Yo me escribí escuchando reggaetón desde chamaquito y yo hago reggaetón con esa misma gente que conmigo no. Yo cogí estereotipo y lo exageré, igual que me vestí con la voz y de salsero, ¿entiendes? Mira, y quiero que entiendas algo, esto no es porque te estoy relajando, esto es porque es por envidia más que nada, papi. Esto es por envidia más que nada. Pero, obviamente, todo el mundo en la industria sabe que tú eres médico, obviamente, muchas gracias. Obviamente, con esto de la pandemia, expusiste tu vida a cosas peligrosas, a este virus, a este que está matando a mucha gente. So, mi pregunta para ti, obviamente, tienes dos carreras. como artista y artista musical y como doctor. Ahora, ¿alguna de ellas como que te sientes restringido por una o la otra? Como que, oh, yo como rapero, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, porque la gente sabe que yo también soy médico y puede ser que un día entre un paciente y me vea de esta manera. Sí y no, ¿verdad? Como, yo creo que un ejemplo, a mí, igualmente, en el mismo video que no me toca, en la letra, si tú la escuchas, yo también estoy criticando lo que la gente espera de mí. Yo digo, voy a seguir comprando ropa en mar, con un chalquito peru con un samurai, con los ojos chiquitos, como ella aquí, chan, cogiendo patas de este bonsai, voy a seguir sonando en tolajai y padres morales con el ton de vergüenza, porque a mí también me critican como, ah, él es médico, se supone que él no, que él no hable de culos o que hable de fumar, pero un montón de médicos lo hacen, ¿entiendes? Como que eso de esconderse por, yo hago las cosas bien, yo soy profesional, pero yo voy a hacer, voy a seguir siendo yo, yo me restrinjo personalmente, pues porque, pues para mí, como, yo me restrinjo como persona, no una carrera, para mí es bien importante no faltar el respeto a las mujeres, ¿entiendes? Porque yo tengo hermanas, yo tengo mamá, y ahí, pues ya cruzaste la línea conmigo, pues yo no me meto en eso, pero yo no me, pero yo no me restrinjo ninguna de las dos, yo sigo siendo yo, si es un tema merita hablar malo, yo pienso que las malas palabras se usan para llevar un mensaje igual, así que depende cómo tú las uses, pues yo las uso cuando estoy criticando algo que, que no merita, pero en cuestión de restringirme, quizás el tiempo que yo estoy trabajando en el hospital de siete a cinco de la tarde todos los días, de la mañana a sábado, ahora mismo, y pues ahí sí, pues cuando voy para allá a serio, igual llegan pacientes que toman fotos conmigo, siempre hay uno que puede criticarme por alguna cosa que dije, y pues para mí es un tema de conversación más, ya no lo cojo personal, uno va aprendiendo en el camino. Duro, duro. De las dos carreras, ¿sientes que le tienes más pasión a una que la otra? Porque para ser músico uno necesita tanta pasión, entonces para ser doctor, obviamente, mucho más pasión porque tú estás bregando con la vida de gente, ¿cómo tú bregas con eso, bro? ¿sientes más pasión por una que por el otro? ¿Cuál es? Hermano, es raro, es raro, porque a mí me encantan las dos. Te puedo decir que he aprendido mucho con esta pandemia porque a mí lo más que me gusta de la música es cantar en vivo y sin duda alguna yo me he dado cuenta que quizás si la música se convierte en lo que estamos haciendo hoy día, que de verdad no hay shows en vivo y que quizás uno se puede cansar entonces de estar viajando todo el tiempo y ahí me di cuenta que el día a día ir para el hospital y ayudar gente y estar con personas y poder ayudarlos pues me apasiona igual que la música. Si me das a escoger las dos y tengo que hacer solamente una pues si pudiese hacer shows en vivo constantemente la música para mí es como esa energía de la gente e interactuar pues yo no la cambio por nada. Duro, duro. Igual me encanta estar escribiendo pero creo que ese feeling es uno que bien poca gente puede sentir y pues gracias a Dios pues yo lo he sentido pero yo voy a seguir haciendo las dos porque a mí me encanta la música en general igual que en Aquelomento Cargillustria pero tiene un montón de cosas lindas y a mí me encanta todo lo que es que Sidiquera y Master y Publishing y todo ese negocio loco que cambia cada año y tiene mil ramas yo lo encuentro súper interesante y me encanta leer y estar al día sobre él y en la medicina humano y todo lo que va innovándose también lo encuentro interesante y pues ojalá y tenga tiempo para hacer las dos. Ojalá y porque definitivamente queremos a más así, a más gente como tú no solamente en el mundo pero también tú sabes en el mundo artístico hay gente inteligente que le pueden meter de esos dos ámbitos que lo que me da es que me da mi próxima pregunta obviamente sé que admiran mucho a Residente y Residente tuvo que pasar un tiempo donde tú sabes porque Residente es tan inteligente es un hombre súper sabio que como que no fue aceptado por la calle realmente porque oh eres inteligente tú sabes que en la calle somos calle pistola de cacerío que esto y lo otro entonces tú no eres así ahora ¿cómo tú te sientes con los colegas que se sienten así hacia ti o si has pasado por esa situación? yo no tengo problema con ninguno yo sigo en mi onda pero todo el mundo tiene una historia distinta yo no soy nadie para criticar a nadie por eso yo digo que se pica alguien me puede tirar a mí me puede criticar pero no estaba en mis zapatos y yo no estaba en el zapato de ellos y yo creo que todo el mundo tiene su historia y es libre para contarla yo creo que hay cosas que uno no puede pasar la raya como digo respeto mutuo a las mujeres y la violencia de género ya ahí para mí eso yo no lo toco pero en verdad yo nunca tengo problemas con un colega quizás en las redes cuando alguien me ha dicho algo porque yo tengo temas que critican son temas polarizantes y pues normal todo el mundo ya tú sabes todo el mundo tiene una opinión hoy en día y pues uno tiene que respetarlo pero pero yo creo que yo creo que yo respeto a a todos los colegas así del género y por lo menos en persona cuando nos hemos sentado yo he tenido conversaciones súper interesantes con Bad Bonin en Go Flow Nieho pues obviamente René pero el corillo de Jorge Drexler a los de Raguayana a Guillermo de los Cafres a Nati Yux hermanos raperos de México raperos de España aquí yo hablaba Álvaro Díaz Mike Towers Raúl yo me llevo bien con toda esa gente no son panos míos hay respeto ya eso es lo que hay duro mi sueño sería siendo súper fan de tu música y de la de Residente ver algo cuando podemos esperar contigo con Residente han hablado de algo seguro seguro no en el disco en el disco cuando saco un disco ahí va a estar el man espérate espérate super 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 brother este que que podemos esperar para los que resta del año sabemos que tienes este tema que está super fuego en la calle vayan a chequear los comentarios los comentarios de esa canción que no me toca ha hecho en Chile le están diciendo es un himno en Chile ahora mismo yo estaba leyendo los comentarios pero super brother este que podemos esperar en lo que resta del 2021 bueno pues espero esta es mi primera mi primera canción de 2021 el que no la ha escuchado el que va a ir para allá rompa a comentar yo estoy loco por ir para Chile la clara yo mira para contarte una anécdota la primera vez que fui a Chile fui como telonero y y el cariño que me dio la gente fue impresionantísimo y fue mi peor show para mí en la historia de que yo salí de la tarima y yo casi lloro porque eso me olvidó la letra es una parte y tuve que improvisar y eso a mí no me pasa y yo estaba ahí como que tenía no sé por qué me puse nervioso fue algo bien raro nunca me pasa así que yo estoy loco por volver a Chile y yo salí de ese show y la gente comentándome como que cabrón esto estuvo bien duro así que la aceptación en Chile fue instantánea y la gente yo fui para obviamente estuve en Santiago y después estuve en Concepción y me perdí caminando por Concepción por las calles con los miembros de mi banda y la gente super nice la energía que me dieron brutal así que si hay un sitio que yo quiero volver a tocar es Chile y yo espero que sea fin yo iba a ir para Lola Palusa que ahora sí sí yo soy parte de ese de ese Ronda así que yo voy para Chile 100% o sea fin de este año al año que viene el plan es ir para Chile con todos así que el que esté viendo esta entrevista busque a que no me toca y si le gusta que busque el video ahí puedes seguir ahí mano yo sé que Duolingo mírame mis últimos temas yo sé que allí el rap le gusta mucho que eso es lo que a mí me gusta ya hago música en general yo he hecho desde desde balada a reggae a reggaetón pero lo más que yo escucho y lo que a mí verdad lo que mi crianza es en rap y en hip hop así que duro mira PJ lo interesante es que este canal tiene un following inmenso de Chile por una extraña razón Chile me ha aceptado yo no sé con mi loquera será el pelo que a lo mejor no están aceptando por el pelo usualmente pero definitivamente he hecho muchas entrevistas muchos artistas chilenos pero una pregunta la última pregunta para finalizar esto ¿con qué artista de Chile te gustaría colaborar? ya sabes que yo hablo con Pablo Chile yo hablo con él y hemos hablado así para ver si hacemos algo y pues para mí bueno a Nati Jux es mi hermana ¿entiendes? eso es yo hablo con a Nati Jux mensual y específicamente en la pandemia nosotros hablábamos semanal ahí como que mira que es la que hay como está la familia tenemos mucho pensar parecido en cuestión de que nos interesa mucho ¿verdad? la sociedad y la gente y nos llamamos para consejos o solamente para hablar de la vida y ¿verdad? yo puedo hacer mil canciones con Anita te quiero un montón ella sabe y esa es mi mi number one pero pero en verdad oye estamos puestos para trabajar con el que quiera darle duro duro brother este te quiero dar muchas gracias por darme de tu tiempo para mí esto como te dije un sueño es un placer es un honor tenerte en el show y formar parte de esta entrevista sonó súper agradecido hasta el pelo me creció haciendo esta entrevista brother ¿le puedes brindar un par de palabritas al curio que vieron a chequearte? seguro que sí seguro que sí oye este es PJ sin suela sigan sus sueños pueden tener más de uno eso es oye el tiempo y el esfuerzo lo cobran así que den con todo vayan ustedes yo veo ustedes y gracias por el tiempo ¿verdad? a los que me están viendo y a ti por tenerme aquí es un placer escuchen a que no me toca y estamos más que activos by the way a que no me toca el link está puesto aquí abajo vayan a a seguir esto ahora mismo chequense el video que el video es para reírse es para gozarlo pero tiene un mensaje súper duro atrás de 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 esa risa que nos da pero brother muchas gracias mi gente aquí lo tienen a la más y menos que pij sin suelo y no 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 no